Vamos a ver esto, en Irapuato están ocurriendo declaraciones del secretario de Seguridad, Samuel Lugalde. Vamos a enlazarnos, por favor, porque tenemos datos de que solamente son tres, tres hieleras, no cuatro, como inicialmente se había dicho. Empieza a escondir la paranoia y surge información que no es correcta. Son tres hieleras. ¿Podemos enlazarlo? El gobierno va a también dar una mayor certeza a la ciudadanía que a eso nos debemos. Y seguir la investigación que corresponde por Procuraduría para determinar lo que en dado momento contengan estas hieleras y también darle un seguimiento. ¿De las dos hieleras que ya tienen a su resguardo todavía no le informan el contenido? No, de las tres hieleras no tenemos ningún dato. ¿Ni el mensaje? ¿Los mensajes se van relacionados contra elementos de comunicación? Mira, como por ahí hay algunas versiones, en este momento como las mismas hieleras se encuentran selladas, se encuentra un tanto el mensaje diluido, no tan claro. Por eso me reservo esta información hasta en tanto que ya la proporciona Procuraduría. ¿Se acuerda que hay de que supuestamente hubo un ataque a policías también? Sí, lo comentaba en la mañana a la 1.15 de la madrugada del día de hoy, haciendo en el trabajo operativo que realizan dos elementos de seguridad pública. Hacen una base en una gasolinera ubicada en Díaz Ordaz, a la altura del desnivel, Glorieta Benito Juárez. En ese punto hacen una base, llega un vehículo, una camioneta aparenta, una sub, color negra, y hacen algunas detonaciones hacia el vehículo. Resultan ser o resultan lesionados dos elementos de policía. En este momento me dicen que están estables. Sin embargo, también lo que traían el chalé con tibalas, lograron responder a la agresión. Probablemente se lesionó a alguno de los atacantes. Esa es una versión que se está también llevando a cabo. Hace unos momentos ya tuvimos una entrevista ahí con uno de los lesionados. Y también, bueno, la Procuraduría está entrevistando también a ellos y sigue esta investigación. ¿En estos hechos ha sido rebasado el sistema de vigilancia del SECOM? El sistema de vigilancia es una situación, un aspecto tecnológico, que nos ayuda al apoyo a lo que es la seguridad pública. La seguridad pública, en ese sentido, no. Vamos a trabajar en estos actos y en estos hechos. Todo esto deja entrever que la situación que se dio con los elementos y esto está relacionado, ¿no? ¿Pudiera estar relacionado? Son situaciones que en dado momento los supuestos o las hipótesis que podemos manejar serían en dado momento lo que Procuraduría o la investigación que conlleva la agencia de investigaciones le corresponde. Y en ese sentido, nosotros proporcionar los hechos, proporcionar los datos y para eso estamos, para que se resuelva ya sea de un punto o de otro punto para establecer bien la hipótesis. ¿Las trim ya van a trabajar las 24 horas con esta situación? Han estado trabajando, de hecho, precisamente hace rato que tuvimos la charla, mi reunión que tenía también era con gente del Ejército, Fuerza Pública del Estado, para reforzar lo que ya se tenía trabajando con las BOM, lo que se tenía trabajando con lo que es CEDENA, Policía Federal, con Fuerza Pública del Estado, para reforzar toda más la seguridad aquí en México. ¿Pero secretario, ya hay alguna noticia del elemento que fue levantado? No, no tenemos alguna situación. Bueno, no tenemos alguna información sobre el elemento que se encuentra secuestrado. Nada más informar, también nos comunica Edith que, bueno, es una información que trasciende, no está oficializada. Hay una alerta máxima al interior de la Corporación de la Secretaría de Seguridad de Irapuato. Incluso se ha pedido que los agentes de tránsito municipal también se armen, reciban armas y que todo mundo revise que los chalecos estén en óptimas condiciones, igual que el armamento. En Irapuato esta situación, toda esta semana ha habido circunstancias relacionadas con la policía de Irapuato. Un ataque hoy en la madrugada, un elemento secuestrado el día de ayer y ahora esta situación de las hieleras con restos humanos que aún no se abren, estarán a la espera de que llegue personal. Me imagino que el CEMEFO o de la Procuraduría de Justicia, bueno, el CEMEFO pertenece a la Procuraduría de Justicia del Estado, para que indaguen y abran las hieleras. Cualquier cosa nos comunicaremos más tarde con Edith Domínguez. Estamos pendientes de lo que pase en Irapuato. Por lo pronto.